Esta es mi nueva skin Si alguna vez ven Que yo no estoy jugando con esta skin Y hice Ese nombre, a ver Bueno, encima no estoy jugando solo Y también les voy a presentar La nueva skin De mi hermana Cheto Dejate de mover Quieta Si, señor Soy un pelu Y su nombre es Bueno, igualmente Combinamos con el canal Porque dice Estamos jugando En modo LAN What the fuck No me dejan No me dejan nada Bueno, no importa Aquí estamos donde muestra casa Pero no pueden ver Porque es donde Bueno Aquí hay una escalera Bueno, como les decía Vamos a ir a mi casa Y pues yo estuve jugando un rato Bueno Estos días Estos días estuve jugando Por eso no estuve ausente Pero yo creo que Yo tuve mi secreto Para combinar Un hueco Y aquí muestro Después voy a tapar ese hueco Porque no combina bien Yo por la ventana No, es para chapar peces ¿Ya o qué? Nadie Ahora sí te lo cagaste Los perros te mueren la mano Por eso Por eso Por eso No, que se Amigo 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 Corré, 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 corré Amigo ¿Qué hice? Toqué algo. Le voy a hacer una bomba al momento. Maylin, ¿recuerdas ese cristal que te explotó? Porque ahora, Maylin, toque ese cristal, ya no te haga daño. Mira, este no te va a hacer nada, mira, Maylin. Listo, ya tengo todo preparado. Lo siento por el corte, pero justo nos llevaron nuestra comida. Bueno, ahorita voy donde estamos. A mí ya sé qué pusiste, sabes que pude volar. Y ya sé por eso, porque es que... Vamos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ya voy, a ver. ¿Dónde están? Oh, ya aquí están. A mí voy a romper tu cristal. No, yo... ¿Cómo que yo? ¿Cómo que es esto de cristal? Se sonpe tan fácil como un cupito. Ah, quieto. ¿Yo solo le doy un golpe? Se... 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 se cago. Ven, ven... Lo siento por el corte. Es que mi papá Malín, ¿puedes venir? Sí, sí, sí Vení, Malín Listo, tus pechos se van allí Vení, Malín, vení ¿Por qué tú? Vení, me fui de lejos Afuera, Malín No te gustes muy lejos Porque los pechos se ven tontos ¿A dónde te estás yendo? Estoy donde el portal ¿Te estás yendo para otro lado? Te estás yendo a China No te veo, Malín ¿Ves dónde es esa montaña gigante? Sí Ahí, ¿ves? Ahí, ahí estoy Por ahí arriba, a ver Ahí se cambió el clima Por aquí arriba estoy Bueno, casi Es aquí Bueno, no importa ¿Ya me ves? No Un creeper Fuera Salte a mí Uy, explotó Bueno, Malín, ven Bueno, Malín, ven ¿Qué pasó? Bueno, Malín, ven ¿Qué? ¿Dónde estás con ella? Bueno, Malín, ven Tú voy a enseñar algo ¿Sabes qué? Como ya agregó Que los cristales Viste Esos los que Malín Malín Vení acá Vení acá Vení acá, Malín Sí Un momento Cuando te diga yo Ya Los explotaste Bueno Mira Muy llena Agregó ¿Viste esos cristales? Sí Explotados Y Agregó Que no explotaran Andate cerca, Malín No te voy a hacer nada Ven cerca Quédate No, no te quedo Porque otro día No No, amigo Estábamos en lava ¿Pero sabes qué? Quiero irme contigo también Amigo Dime que esto no explota Ay, en serio Te mata Así nomás Así nomás Te mata Yo tenía esta vida Que no me mató nada Bueno, Malín Malín Bueno, vamos a ir a Lent Así nomás Así nomás Bueno, a Lent Digo no Al portal Así nomás Ah, bueno Es cierto Échate tú, Malín Porque si no Es cierto Pero dime que tenía una armadura de repuesto Chocalón Chocalón X, 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 X Un ratito, me olvidé algo Yo también me olvidé algo ¿Dónde está? Yo tenía toda en mi coche Yo tenía alguna Me voy a hacer, voy a comprarme Maylin, voy a comprar pan Sí, sí, sí Los perros se encuentran a jugar Cuando sus sueños se van Una, una, una Que se quiere matar Ya terminé de comprar pan Ya estoy en la casa ¿A dónde te quemaste, Maylin? No es cierto, me voy a poner mi alma dura todo Tranquilito, chacalón Basta 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 No te estás haciendo nada Nada más si es cierto A ver, vamos a ver Maylin ¿Qué? Si hacemos una batalla Si hacemos una batalla, Maylin Así en el final de aquí Ponte, voy a poner creativo Y más vale Que lo hagas bien Un momento No me dejas creativo No me dejas creativo No me dejas creativo, Maylin No me dejas creativo, Maylin No me dejas creativo Es nivel de permisos Ay, che Che, no me dejas nada Che, esto está bien Ay, che, what the fuck ¿Qué pasó? What the fuck Mamá, me daré un cartel Listo, ya, bueno Ya, bueno Vamos a hacer la pelea Sin cosas Un, dos ¿Cuántos corazones tienes? Mucho Yo mucho Entonces ¡Hora de pelear! ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Ah, what the fuck ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡He dirigido sin cosas! Yo tengo, sí No tengo cosas Tienes un pico Mentirosa Necesitas un Amigo Me vas a terminar matando Amigo Amigo ¿Por qué bajas tanto? Oh, Mayling ganó ¿Por qué baja tanto? Momento Yo te di mi Mi pan Mi Mi una cosa Mi armadura Y mi escudo A ver Si no tenías nada Y No era el pico Que vi Allí en el video A ver Quédate quieta Alguien ven aquí Ay No quiere No quiere mostrar Su verdadera mentira Que me estaba pegando Con otra cosa Y no que me estaba pegando Con Con un pico Ahorita te voy a pegar Ven No, no me voy a pegar Venme, ven Ojalá Porque los perros No le voy a salir Ay, no más, no más No me voy a salir Yo 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 Mayling, sí Yo tengo la skin de perro Pero yo No tengo la skin de perro Pero yo soy Una Soy alguien que Me gusta Pero solo te editaste La skin Yo al menos Me compré La skin Y bueno Si cuesta Coins Vení acá Mayling Ok Mátame Mátame ¿Dónde estás? Me duele ¿No tenías nada? Me pegaba con un tablón Y con un pico A ver cuánto daño Saca el pico Daño por dos Dígüístano Me duele